Música Estamos en la graduación de Marina ¡Eso, Marinita! ¡Felicidades! Aquí estamos para tu graduación Música Esta niñita Esa es Me da una resistencia perfecta Pues la ya dio no, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay, yo creo! ¡Marina! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Marina! ¡Marina! ¡Eso, Marina! ¡Esa es mi nieta! ¡Esa es mi nieta! ¡Y esa canción pone de aquí y nos voy la última vez! ¡Madre Flavio! Estos estudiantes han completado todos los requisitos que se han establecido para que se puedan graduar de la Academia San Ignacio de sexto grado Ellos han sido promovidos al séptimo grado ¡Felicidades jóvenes! ¡Mucho éxito! ¡Bienven a sus disp острensas y bendiciones de parte de todos nosotros! ¡Felicidades! ¡Un aplauso grande a la cláUTAN! ¡Que a la catedral o haga! ¡2020! ¡Hola! ¡Y María Maríaumnas de biasedero! ¡Suscríbete al canal!